Quiero mostrarle al mundo Lo que hago con sentir Cultura de esta tierra Una herencia guaraní Es música del alma Patrimonio cultural De peñas y bailantas Acordeón y embaracar Suelto de mi guitarra Acordes del corazón Y un cantar de mi gente Que esta música heredó Un manantial de versos Con sublime inspiración Y un sabucay al viento Que retosa de emoción Este chamamé Quiero que se canten corrientes Y acá en Santa Fe Que se escuche el grito Bien fuerte La gente del Chaco Con un bandoneón Y allá por Misiones Suene un acordeón Y que hasta entre ríos Llegué por el río Esta es mi canción Esta es mi canción Agarra Acordes del corazón Y un cantar de mi gente Que esta música heredó Es manantial de versos Con sublime inspiración Y un sabucay al viento Que retosa de emoción Este chamamé Quiero que se canten corrientes Y acá en Santa Fe Que se escuche el grito Bien fuerte La gente del Chaco Con un bandoneón Y allá por Misiones Suene un acordeón Y que hasta entre ríos Llegué por el río Esta es mi canción Y que hasta entre ríos Llegué por el río Esta es mi canción Llegué por el río